Bueno, acá estamos en un video nuevo, vine a retirar la moto ahora, que está llevada a 190, ahora vamos a hablar con el mecánico a ver que nos dice. ¿Qué está todo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Sí. Contame, ¿qué le hiciste a la moto? ¿Qué no es? No, bueno, primero el principal que cuando yo saco el kit y me pongo a medir, porque todo esto es cuestión de cálculo, no es ir y poner y ya estar, me encontré de que la cilindra real, por lo menos este kit de pistón que compramos, lo lleva a 180, no 190. Le faltaría un milímetro y medio más para llegar a 190. Y después otra cosa es que la compresión se iba a disparar mucho, a ser un pistón grande, a tener más cilindrada, la cubicación que daba la tapa iba a ser para que se vaya a casi 15 a 1 de compresión. Entonces lo que se hizo, se trabajó la cámara de combustión para llegar a una relación de compresión de 12 a 5, ¿para qué? Para que pueda girar libremente el motor de arranque, no sufra ni nada. Y otra también para que, para el hecho de que como vos sos de Haya de Montecristo y estamos acá en Villa María, al hacer viaje largo, no levantes tanta temperatura y no tengamos ningún problema que ahora va a estar sentándose el motor. Después, bueno, se trabaja un poco los chicler de carburador, porque pide más nasta, al tener un diámetro más grande de pistón pide más nasta. Y bueno, y acomodar lo que es la luz de válvula, luz de bujía, que son cosas que por ahí en otros lugares no le dan tanta sincronización o tanta bola, por decir. Sí, pero yo sí, porque todo hace un conjunto, o sea, vos haces una modificación y va todo en mano de otra cosa. No se puede cambiar solamente la cilindra y ya está, porque si no, lo contrario, se romperían las cosas y bueno, no estamos para eso. Claro, bueno, ahora, ¿me podrías contar dónde queda ubicado el local? Bueno, el taller queda en Villa Nueva, en la calle Begrano, que es una calle principal de acá de Villa Nueva, que apenas baja el puente es la que te lleva, costea por el costo del parque y todo. Y Moesto Moreno, acá al frente del taller, bueno, tenemos una ferretería, tenemos, del otro lado tenemos un supermercado chino, es una calle muy transitada, así que es fácil de llegar y todo. Siempre, como te digo, Abo, así sea una moto chica, grande, o lo que fuese para una preparación o para una moto original, siempre se brinda la misma atención a la gente, siempre y todo, pensando más en la moto que en el cliente, porque acá el cliente mío vendría a ser no la persona, sino la moto, es ella la que llega con un problema, entonces acá se le da bola a eso. Así que bueno, y siempre tratando de buscar lo mejor para que el cliente también se vaya conforme. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a explicar por qué la moto quedó con el kit ya instalado y todo, por qué quedó realmente en 180 y no en 190. Bueno, acá lo que vamos a ver es que acá está toda la ficha técnica del motor original, cuánto tiene HP, a cuántas revoluciones. Cuánto tiene de cubicación de la tapa, porque se ha cubicado para poder sacar la relación de compresión original y real, no la que te hice por ahí la ficha técnica. Y acá estaría el diámetro del pistón que tenía original, 58. Ahora, cuando nosotros vamos, que viene ahora este kit en 63, cuando multiplicamos, que es para sacar la cilindra, que es 3,146, que es pi, por la carrera que tiene, o sea, el recorrido que hace el pistón, los da 180 a 48. Eso es la cilindra real, ¿por qué? Porque el kit te dice que la moto va a quedar en 190, pero qué pasa, no llega la cantidad de milímetros que tiene acá el pistón, el diámetro. Bueno, tendría que ser de 64,5 o 65 para que dé 190, pero no, estando en 63, que es lo que viene, el kit te queda en 180 reales. Esto es bueno para aclarar para que la gente por ahí cree que ya está en 190 y esos 10 centímetros cúbicos menos que tiene de cilindrada hace la diferencia también. Y estos 14,69 que se vieron acá, ¿qué sería? Esto sería la cubicación de la tapa, de la junta, y eso es lo que iba a quedar si la tapa no se modificaba. Pero, ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo en la cámara de compresión para que le entren más mililitros de, vamos a decir, el líquido que usemos de cubicación, y llegamos a una compresión, y llegamos a una compresión de 13,2, más la junta, que es 1,9, lo que daría en 12,5. Esta es la luz de válvula que se le dio, 12 de admisión, 12 de escape, y esta sería la luz de bujía que se le dio, que es de 0,80 milímetros. A través de una sonda que es para regular la luz de válvulas, también por ahí se usa para la luz de válvulas de autos, camiones que llevan más luz que una moto, pero yo en este caso lo uso para la bujía. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias.